Buenos días, chicas. Una pregunta. Pero una, ¿eh? Si a los españoles se os da bien insultar. Yo creo que sí. Yo creo que se nos da muy bien insultar, ¿no? Sí. A Ana se le da muy bien insultar, por ejemplo. Sí, sí. Es algo... Vale, dadme unos insultos como típicos de España. Pero de nivel... De nivel light, ¿no? Sí, nivel light. Pues, por ejemplo, con tonto tenemos muchas añadidos. Nosotros no decimos simplemente tú eres tonto. También se puede decir que eres tonto. Bien, pero no sueles. Solemos darle más énfasis cuando añadimos más cosas, ¿verdad? Como por ejemplo... Eres un tonto a las tres. A las tres. A las tres. Sí. Sí. Pero no sabemos por qué. Porque el tonto que es a las tres es a las tres. A las cuatro. Pero... No sabemos por qué es un tonto a las tres. Pero a lo mejor se decía tonto a las tres, ¿no? Para saber dónde está, ¿no? Tonto a las tres. Ser un tonto de lava. O un tonto lava, que es lo que se oye normalmente, ¿no? Es un tonto lava. Yo creo que eso también hubo alguien, porque yo hace un... Cuando era bastante joven, escuché a una jefa que tuve que decía, ese es un tonto de lava. También he oído tonto de lava, sí. ¿No? Que es como el tipo Homer, que significa la lava por aquí... Sí. Tonto. Tonto de lava. He oído tonto de lava y tonto de lava, ¿sí? Tonto de lava, sí. Sí. No sé. Porque lo de lava, pero... A lo mejor es de los regalos del roscón de reyes, que te viene un lava y era el tonto de lava. No lo sé. No puede ser, tiene sentido. No lo sé. Habría que buscarlo. Ajá. Vale. Una que me gusta a mí un montón, porque hay que pronunciarla de una manera específica, ¿verdad, Ana? Es payaso. Y tienes que decirlo así, payaso, con mucho énfasis en la P. Pero P. Un payaso. Es un payaso. Una payasa. Sí, sí, sí. Y no sé por qué se pronuncia así, pero con mucho énfasis. Ana. Pues después tenemos, por ejemplo, cuando queremos decir que alguien es muy tacaño o que, por ejemplo, abusa de otras personas. Imagínate que nos vamos a tomar algo y hay uno que siempre está tomando, comiendo, pero nunca paga, ¿no? Y decimos a esa persona que es un rata. Es un rata, sí. Es un rata. Y además que se dice un rata, en vez de una rata. Eso es. Un rata. ¿Para mujeres también? ¿Un rata? No, es una rata, ¿no? Es una rata. Pues fíjate. Es un poco rata. No, es un poco rata. Es un poco rata. Puede ser. Ella es un poco rata. Es un poco. ¿Eh? Pues no lo sé, porque creo que puedes oír las dos cosas. A veces puedes decir, ella es un poco rata. Sí, también, ¿no? ¿Puedes decir eso? Porque es que también rata es una palabra que se usa con niños también de mira qué rata o mira qué ratón. Qué ratoncillo. Sí, o bueno, también he oído rata. En mi familia usamos mucho. Eres una rata, una ratilla, ¿no? Como, pero como cute, ¿no? Como un niño que es un poquito travieso y, pero cute, ¿no? Eso. Decimos una ratilla. Sí, 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 sí. Pero rata, si no, significa tight-fisted, ¿no? En España la representación serían los catalanes, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Eso es un estereotipo. El estereotipo. Porque también hay estereotipos, ¿no? En Reino Unido. Claro. En Escocia sería el estereotipo, ¿no? Y yo, los escoceses que he conocido. Y no lo es, ¿eh? No lo son, no. No es verdad. Súper, súper, súper generosos. Sí. Súper generosos. De palabra y de dinero también. Amables, generosos. Es verdad. Yo no tengo para nada ese concepto de agarrados. No, no, no. No sé por qué. No sé por qué. Agarrados es lo mismo. Ajá. Agarrados es. Y se dice es o eres más agarrado que un chotis. Y sabes lo que es un chotis. Y eso es una expresión muy de Madrid. Sí. Más agarrado que un chotis. Porque el chotis es un baile de Madrid y se baila muy, muy pegado, ¿no? Entonces eres más agarrado que un chotis. Claro. Es como lo mismo, ¿no? Muy tacaño. Muy tacaño. ¿Qué más tenemos, Ana? Tenemos... Ah, borde. 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 Borde mola mucho. Borde se usa muchísimo también aquí. Y es cuando alguien se comporta de una manera... ¿Cómo dirías tú? Como... Sin ganas. O sin... Como poco amable. Sí. Y te da malas contestaciones. Sí. ¿No? Es decir, tú puedes dar una contestación amable, pero optas por dar una contestación... Ah. Entonces diríamos algo rude. Very rude person, ¿no? No, no necesariamente rude, porque puede ser educada con las palabras, pero es la manera. Es la actitud. La actitud que tiene alguien. Por ejemplo, muy típico si vas a comprar ropa. Las dependientas, ¿no? En la ropa, como en tiendas como Zara, ¿no? Que siempre tienen esa fama, tienen la fama. Son muy bordes. Y siempre está como... ¿Qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero tú sabes que no quieren ayudarte, ¿no? O no tienen ganas y son bordes. O sí, o como a mí me pasó, ¿no? Que dice... Digo, mira, necesito devolver esta prenda. ¿Cómo? No entiendo esta máquina. Y me dice, pues señora, lee usted las instrucciones. Es como... ¿Perdona? Claro. ¿No? Eso es una bordez como una catedral, ¿no? Eso es el borde. Eso es el bordez. Muy bien. Y esa expresión que he oído un montón, que te den... Que te den... Que te den dos duros. Sí. Que te den por saco. Que te den por saco. Eso es como mandar a alguien a la mierda. Sí. Anda y que te den. Eso es. Anda y que te den. Sí. Eso, sí. ¿Y eso de usar caber con esa expresión? Ah, lo de métetelo. Tu expresión, Ana. Esta. Lo que dijiste tú ayer, Ana, en el coche. Métetelo por donde te quepa. Pues eso a veces es, por ejemplo, puedes... O puedes decirlo directamente a una persona, que es un poquito duro, ¿no? Pero normalmente lo decimos en tercera persona. Ah, que se lo meta por donde le quepa. ¿No? Rima. ¿Cómo se llama en inglés? Es como stuffage o algo así. Yeah. Stuff off. Stuff off, no. Yeah. Well, in Newcastle, the Dominican, stuff off. Pues eso. Pues eso. Eso, eso. Sí. Ay, qué bien. Qué bien. ¿Siempre son ofensivos o a veces puedes usarlo entre amigos? Bueno, hay algunos. A ver, supongo que todos se podrían usar de una manera light porque puedo decir, no sé, si estoy hablando con Ana y Ana me contesta así rápidamente y digo, qué borde, Ana, ¿no? Pero obviamente no es un insulto. Claro. ¿Sí? Claro. Estos son, en general, son bastante... Hombre, no. El de que se lo meta por donde le quepa, ese es un poquito fuerte. Y payaso también. Y payaso también es ofensivo. Es un insulto, ¿no? Pero no es fuerte como otros. Claro, hay más, hay más cosas fuertes. Hay más fuertes, entonces, pero también incluso los fuertes se pueden usar de manera humorística. A ver, uno fuerte fuerte en cualquier lugar de España, menos en Andalucía, ¿no? Es ese. ¿Cuál, Ana? ¿Cuál? ¿No has dicho nada? Sí, dices, seré hijoputa, tío. Así. Y no significa nada. No es ofensivo en Andalucía. Pero sí, a partir de su vez, es una palabra muy, muy ofensiva. Bueno, es ofensiva, pero también se puede usar... Si dices hijoputa, pues decir, ay, qué hijoputa, como qué suerte tienes, qué hijoputa. Tampoco... Es un insulto, pero no... No suena insulto. No es con ánimo de insulto. Ahora, si usas la frase completa, ya sí. Ah, con D, ¿no? Porque está hijoputa, que es el más light, y luego está el más largo, y otro que es incluso más largo. Eso ya sí es un insulto. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No, 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 toca a ti. No, es que yo no sé, yo no sé, yo no uso insultos. Es un ángel, él. Claro. Yo no uso insultos en español, no. Tampoco en inglés. Nosotras los conocemos. Claro. Usarlos no los usamos tampoco. A ver, yo la memoria que tengo de haberlo oído, pero no lo uso tampoco. Claro, sí, sí, porque estamos mucho por encima de eso, ¿no? Claro, sí, sí. Pues muchas gracias, chicas. Adiós. Adiós.